¡Oh! 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 ¡ Stop! ¡Viva! ¡Hey! Tunva el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tutu ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tutu ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene va a creer ¡Duro! Mamita yo sé que tu no te me va a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tu te deja llevar ¡Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar por qué ¡Ey! ¡Ey! ¡Alejú!